¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Hermanita. Te quiero. Yo también. Gracias. Cuídate. Sí. Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo... ¿Te echaste mi hermano? Abrame el bolsillo. Bueno, lo que pasa es que soy irresistible. Si no sale, el doctor puede entrar. Mi amor, mi amor. Tranquilo. Con desesperarte no ganas nada. Mamá, ¿cómo me pides que no me desesperes? Si la mujer que amo puede estar a punto de morirse. Yo todavía no puedo entender que la boda de mi hermana se haya transformado en una pesadilla, en una tragedia. Ya cálmense. Fue un accidente. Sí. Dante, tienes razón. Lo único que podemos hacer ahora es rezar y no perder la fe, mi amor. ¿Cómo está mi mujer? Está grave. Lo perdió mucha sangre. Tiene que salvarla. A ella y a mi hijo. Haremos todo lo que está en nuestras manos. No, no, no me entiende. Tiene que salvarla. ¿Está viva? ¿Qué pasó? Cuando llegué había un hombre tratando de robar y... Y de decir salir para... Hay que encontrar esa desgracia. Sí, se lo vamos a escupir. Mi hermanita no te puede morir, tú. Solo te puede morir, por favor. No, 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 no. Cuidado, Pedro. Llévenla rápido. Quiero que hagas una investigación exhaustiva de este lugar. Quiero que encuentres joyas pastilares. Habla con todos los vecinos. Lo que vieron, lo que escucharon. Quiero al menos que encuentres una pista de quien intentó matar a mi hermana. Sí, comandante Farcá. ¿Qué está diciendo? Que todas las pruebas te inculpan, Daniel. Y mientras ella no salga de ese estado y no declare a tu favor. No vas a ser incendio. Te vas a la cárcel. ¿Qué? No. Eso no puede ser, Abraham. Tú no me puedes mandar a la cárcel. Tú no te puedes quedar acá en la comisaría por tanto tiempo. Así que te vas a la cárcel. Y ahí vas a esperar el juicio y la sentencia. ¿Sentencia? Abraham. Tú me estás condenando. Tú no puedes pensar que yo fui culpable de lo que le pasó a Miriam. Te volviste loco. Te volviste loco. Yo... Yo no podía hacerle daño a Miriam. La amo con toda mi alma. Yo siempre pensé que te casaste con mi hermana por su dinero. Y la vida me ha demostrado que no tenía... ¡Vueltame, imbécil! Estás cometiendo una injusticia, Abraham. Injusto sería si te dejara libre sin tener pruebas de tu inocencia. El único delito que soy culpable es el querer a tu hermana con... como un loco. ¡Sería incapaz de hacerle daño! Abraham. Ya se lo hiciste. Se lo hiciste desde el momento en que te casaste con ella. Y mi hermana renunció por ti a todas las comodidades a las que estaba acostumbrada. y por su hijo. Estás cometiendo una injusticia, Abraham. Cuando tu hermana despierte y dé su declaración te va a perdonar nunca lo que estás haciendo. Ojalá que mi hermana despierte. Pero no por ti. Sin huella. Y por su hijo. Alguien puede comenzar una vida nueva lejos de un desgraciado como tú. ¡La puerta! Sigo estando aquí de nuevo un enfermario y de nuevo yo joró por la vida de mi hijo. Sigo estando aquí porque ahora tú... ¿Así que usted vive de México? Sí. Soy amigo de la familia Contarde. Entonces eso que decía el abogado y Daniel eso de la herencia es cierto. Sí, sí, claro. ¿Cómo comprenderás si Daniel Díaz Acosta no puede cobrarla? Es justo que tome posesión de ella la sobrina del hoyo exiso. Honestamente ese no es un asunto de mi incumbencia. Entiendo pero sí de la mía y de la familia Montarde. por tal motivo yo necesito el acta de defunción del señor Daniel Díaz Acosta para que los abogados cumplan con los requisitos de la ley en México. Difícilmente yo le podría entregar un acta un acta de defunción cuando no existe un cadáver que la vale. Pero vea lo más lógico es que ese tipo esté muerto ¿no es así? Sí y eso es lo que más deseo en la vida. Pero en mi profesión si no hay pruebas nada existe. Ahora yo le prometo que si llego a encontrar a Daniel vivo o muerto yo mismo se lo voy a comunicar a la familia Montarde. Pero eso puede durar días, meses. Espero que no. Yo tengo un especial interés en encontrar a Daniel o lo que quede de él. Puedo asegurarle que ese mismo interés lo tiene la familia Montarde en México. Ellos están muy afectados por esta situación y quieren resolverla lo antes posible. A mí me gustaría saber si si hay alguna manera de poder agilizar este proceso. No. No hay manera. Ahora si me disculpas soy un hombre muy ocupado y tengo otros asuntos que atender. Adelante. Gracias. 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 Gracias.